¡Hola! ¿Qué tal? Buenos días para vos, para tu audiencia. Muy bien, muy bien. La verdad, muy contento por este nuevo aprendimiento que está por surgir en la isla. Estamos acá en la oficina, como acabas de decir. Y ahora con mucha expectativa por las obras que se van a realizar prontamente. Ajá, bien. Esta sería la primera fase de esta licitación, es la segunda apertura. ¿En qué instancia estamos, digamos, previos a la construcción? Estamos en la primera instancia, que es la preadjudicación. Hubieron tres ofertas, tres empresas diferentes que ofertaron. Ahora van a estar en la etapa de estudios. Lleva un proceso bastante complejo, digamos. Todavía queda un tiempito. Y para luego abrir el tema de las ofertas. Esta es la primera etapa de esta licitación. Bien, bien, bien. Recordemos que ya se habían hecho anteriormente, ya se habían licitado, pero habían caído esas licitaciones, así que, bueno, todo fue casero y empezamos de vuelta. Claro. Para destacar eso, porque por ahí nos recordábamos esos momentos, ¿no?, de apertura y de varias ofertas. ¿Qué pasó que cayeron esas licitaciones? ¿Cuál fue el motivo de que se tuvo que hacer de nuevo? Mira, fue una sorpresa para todos. La verdad que la isla tuvo muchas expectativas por esa obra, sobre todo porque es infraestructura, se está perdiendo bastante territorio con el tema del agua. Claro. Y la verdad que estábamos muy contentos y con muchas expectativas de que se pueda hacer esta obra. Después, la verdad que no habíamos tenido información al respecto, se habían caído las licitaciones. Particularmente yo estuve hablando a principio de año con el ingeniero Gatti, que me había comentado que había un exceso en las licitaciones. O sea, explico en palabras fáciles. Había puesto un tope, un monto límite, y las licitaciones habían superado por un 40%, creo, la más barata, a ese tope que se había puesto. Algo así nos había explicado el ingeniero. Por eso se cayeron. Tenía que ver con eso. Pero ahora estamos con... Exactamente. Estamos con muchas expectativas de que ahora sí realmente ya se puedan realizar esas obras. Claro. Decía usted que el agua está erosionando, se está llevando mucho territorio, ¿no? Cada vez más. Cada vez más. Eso se nota día a día. Tenemos una protección. Sí, sí. Mirá, hace unos meses habían venido una familia, unos lugareños que hace muchos años no estaban en la isla, y nos contaban, habían ido al municipio y nos contaban que en ciertos lugares que ahora ya no existen solían pescar o solían... había balnearios y territorio que ya no está. Tenemos una contención de piedras en San Antonio, unos kilómetros entre el puerto, frente a la represa, pero en las zonas más bajas, cada vez se está perdiendo más territorio. Sobre todo en la playa, sobre todo en la playa. Claro, claro, claro. Y es donde más está. Si no se atiende eso, prácticamente se terminaría con la parte de tierra, ¿no? Teniendo en cuenta el movimiento de las aguas y todo lo que implica la represa, ¿no? Todo lo que va generando alrededor. Con los años, con los años. Obviamente, seguramente cada vez se está perdiendo más, pero por suerte, claro, te comento para toda la audiencia, sobre todo que hay mucha gente isleña que está escuchando o gente de Lusango que le interesa. Recién estuvimos hablando con el encargado de las ejecuciones de obras, donde habíamos pedido algunos planos, el proyecto en sí para empezar a conocer. La verdad es que no teníamos mucho conocimiento de cuál iban a ser precisamente las obras. Se van a hacer más o menos seis espigones a lo largo de Punta Aguirre, ¿sí? Se va a hacer un refulado de arena, se va a hacer un mueble de contención, una bajada para el puerto de carga, que justamente, y no tiene que ser la casualidad, estuve hablando unos minutos antes con el intendente de Burna, de Susengo, que comentaba que nuestra situación de los puertos, ya sea el de lancha, de pasajeros y el puerto de carga, de la balsa, está en una situación precaria, precaria al máximo. Ahora que bajaron las aguas, la balsa no podía entrar completamente a su puerto con la preocupación de la falta de insumos, que eso acarrea, ¿no? Así que, bueno, todo esto va a venir a solucionar toda esa parte, ¿no? Mira, la verdad que cuando la escuchaba me sentí tan contento, tan contento que no podía creer, no podía creer, es la magnitud de la obra, así que la verdad que va a solucionar dos problemas. Uno es la erosión del suelo y del otro es el puerto de carga, que lo necesitamos con urgencia. Constante, claro, claro, por el movimiento que hay constante entre, por ejemplo, Ituzangó y Isla, ¿no? Por el tema de las mercaderías y demás. Y aparte, teniendo en cuenta el otro elemento importante que está cobrando notoriedad, que tiene que ver con el turismo, ¿no? Exactamente, que es la fuente germina de ingresos que va a tener la isla. Como habíamos hablado anteriormente, nosotros tenemos un déficit estructural en el tema de trabajo, de puestos laborales, y estamos poniéndole todas las pilas al turismo, que realmente, sobre todo ahora que la gente empezó a conocer la isla, va mucha gente a la isla, podemos empezar a trabajar, a poner infraestructura en el tema turístico para poder hacer un pan mucho más grande, que mucha parte de la población pueda trabajar en ese ámbito y poder traer recursos a su casa. Seguro, seguro. Bien, entonces, después de lo que va a ser esta apertura, hay que esperar algunos días, meses, ¿cómo va a ser para poder comenzar con la obra? Lleva el paso protocolar, método lo que te había comentado al inicio, ¿sí? Ella nos estará analizando lo que sí nos, más o menos nos ha adelantado, que van a ponerle todas las pilas como para empezar este año la ejecución de obra puntualmente. Este año, ¿sí? Hay un proceso más, después se van a ver las ofertas, van a adjudicar a la empresa y ahí empezarían los trabajos que se calcula que ya va a empezar este año. Así que estamos muy contentos por eso también. Perfecto. Bueno, Juan, gracias por este contacto y, bueno, buenas noticias entonces para Pipe. Muy, muy buenas noticias, la verdad, te agradezco a vos que siempre también estás con la isla para poder informar a los vecinos sobre las cosas que van surgiendo. La verdad que desde el municipio estamos muy contentos, sorprendidos también por la magnitud de la obra. La verdad que había llegado acá a las oficinas de la EBI sin tener mucha idea de cuál iba a ser el proyecto en sí y la verdad que me voy recontra satisfecho mucho más de lo que pensaba. Así que ahora para adelante y llevar la información a la gente en la isla que ya prácticamente dentro de poquito van a empezar las obras que tanto necesitamos. Muchas gracias. Muchas gracias.